Lunes 7 de Julio y damos inicio a un nuevo capítulo de Sin Informe, Cata. Así es, comenzamos con toda esta semana. Oye, Baito, quiero decirte algo. ¿Qué pasó? ¿Qué onda, Karol? Se supone que volvió hoy día, no está con nosotros. Se dirá ahí. ¡Ey, ey, ey! Muy bien, chicos. ¡Ey, garoto! ¿Cómo va, José? ¿Cómo va, José? Oí, ¿quién es? ¿Quién es? Chicos, esto es para ustedes. ¿Y este qué se cree? Estamos en Brasil todavía. ¡Vamos, Chile! Chile se viene campeón. Chile se viene campeón. Atención barra CHI. ¡Ele! ¡Chichichi! ¡Lelele! ¡Viva Chile! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Quién es usted, señor? No sé. ¿Cómo quién es? ¿Quién es usted? Disculpe, señor. Puede devolverse su país porque nosotros aquí ya perdimos el mundial. ¿Cómo iba a decir yo soy Chile? Así que devuélvase, gracias. Oye, no, San Paco. ¿Cómo se... Oye, permiso. ¡Evga! 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 ¡Evlaicismo! Nos hemos contagiado todavía de la fiebre mundialera. Aprovecho de saludar a todo el mundo. Vengo a... Venís más moreno incluso. ¿Más moreno? ¿Estás en la peluca? Voy a sacar el peluquín. Venís más bronceados, más tostallitos. Estuvo bueno. Oye, yo quiero saber qué ha pasado acá en el estudio. ¿Hay algo nuevo? ¿Algo que se ha adelanturado? La verdad es que han pasado muchas cosas. Permiso. Voy a verlo. Se cayó el cotillón. ¿Qué ha pasado? No. La verdad es que han pasado muchas cosas, pero... Hemos estado de menos, es verdad. ¡Ay, qué verba esto! ¿Quién lo ha estado de menos? Yo lo he estado de menos, tú también lo he estado de menos. Pero ¿por qué me amigas? Oye, a lo hecho de saludar a la gente en la casa, por supuesto, a las dos o tres personas que me extrañaban, mi mamá, que me ve todos los días en mil sin uniforme, a mi tía. Y por supuesto, a todos los que se están sumando, ya las cosas vuelven a la normalidad. Y cuéntenme cuál es el tema del día. No tanto, no tanto. ¿Por qué hay muchos cambios? Sí, muchos cambios, muchos cambios. Y el tema del día es... ¿Qué hace? Lo vamos a hacer así. ¿Cómo? Dame un segundo. ¿Ha cambiado en el Big Club? Sí, sí, muchas cosas han cambiado. Pero nosotros estamos un poco enojados porque tuviste más días de vacaciones, incluso. ¿Por qué? ¿Tres semanitas, viejo? A ver, ¿quién se toma tres semanas de vacaciones? Nadie. Oye, parece que no es el caro. Como clasificó Chile, dije, ya vamos a triplicar unos días más, ir a ver el partido de Brasil-Chile. Oye, es el tema del día. ¿Por qué se demoró? ¿Por qué no hizo trabajar? ¿Tuvimos los dos solitos y con el otaku, con el desvelado? ¿Por qué no hacemos una penitencia, Carol? Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la mejor penitencia para Carol Lucero? El Código del Trabajo establece vacaciones para los funcionarios que desempeñan el rol. Pero no tres semanas, diez, pero sí, más informados. Sí, sí. Y en el Mundial y las garotas. No. Comente con el hashtag, ¿cuál es la penitencia? Oye, puede ser comer algo, bailar un baile de capó. Oye, eso sería buenísimo. Porque Carol, porque Carol es un desastre para bailar, así que sería muy bueno. Oye, yo soy Carol Dance. Ahí con Julio, Julio, Julio podría enseñarle algún baile, Jolito. No, ya podría ser, podría ser. Muy bien, oye, sí, aprovecho de mandarle unos besitos a las personas que nos están viendo. Yuli, para Fla, también le mando unos saludos para Isabela. ¿Y esas quiénes son? Para Gabrieli, por las niñas que nos están viendo allá. Lili, carota. Está inventando su nombre. Lili, carota, muy bien. ¿De Cata qué pasó? ¿Está en los Cata? No, vino Cata. Se andaba remorteando, sacando la cara. Quiero decir algo. No hay un día de mi estadía en Brasil donde no haya pensado en Cata. De verdad. De verdad, cada vez que me le... Mira, va, se ríe, se ríe. No, 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 no. ¿Por qué? De verdad. No. Quiroso. De verdad, todos los días. Todos los días. Antes de dormir. Cuando iba al baño. Cuando estaba en Copacabana. En Copacabana, así, tomando sol. Con una chica, así. ¿Qué tal haciendo la Cata? Y después... Y después... Y después... En la noche, cuando nos íbamos a Lapa, en Río de Janeiro, a que revieras ahí. ¡Eh! 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 Y yo decía, ¿dónde estará la Cata? Quiero saber igual cómo fue la experiencia de Baito conduciendo el programa. Muy bien, Luis, excelente. Yo creo que no te necesitamos. Muy bien. ¡Ah! Oye, yo quería hacerte una pregunta a las Carol Camps. Cuando te encontréis con Chileno, ¿cómo era? ¿Te reconocías? Claro, bueno. Lo que pasa es que uno ya pasa a ser una celebridad nacional en todas partes. Me lo imagino, me lo imagino. Este es un clave ejemplo de humildad. No, o sea... No me lo vi en el metro, que te encontraste con las chilenas. Sí, sí. Siempre, siempre a uno igual lo cachan. Y eso es mucho mejor, porque de repente las brasileñas te decían, ¡Eh! ¿Por qué se sacan fotos con vosotros? ¡Ah! 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 Oye, es por eso que como él lo pasó tan bien, tenemos el hashtag ¿Cómo debes pagar la penitencia a Carol? Por favor, haganos sus fris, haganos sus fris, por favor. ¿Comer algo con Pablo Tacu, una comida coreana o quizás bailar K-pop? Nadie lo sabe, ustedes comentan. ¿Qué cosa? Que sea con la depilación. ¡Oh! 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 Oye, eso es lo otro también. Presencié depilaciones brasileñas en vivo. ¿En vivo? ¡Sí! Era... Eso no lo pude ver. Lo mandé, pero me dijeron que eso no se podía mostrar. No, no da, no da. No se podía mostrar. No se podía mostrar. ¿Qué parte? ¿Qué zona especifica? No. Muy bien. Recuerden comentar siempre con el hashtag Sin Uniforme, etc. I come back. Ya estamos de regreso, por supuesto, para ustedes. Vamos a hacer una pausa. Y al regreso sigue más. ¡Otaro! Creo que prefiero todo. Quiero decir algo. Hace frío. En Brasil no pasaba esto. Déjenme abrigarme. Es increíble. Echó de menos Brasil. Más encima, el calor de las chicas cuando tú te acercas. ¡Uuuh! ¡Oye! Y los chilenos la rompen. Yo no me sacaba la bolera de Chile, porque cuando tú eras chileno, las brasucas nos acercaban. Era como un imán. Era un imán. Era un imán. Una vieja. En la foto se ve mayor, pero en realidad ella tenía 25 años. Bueno, pobrecita se ve vieja. Estaba pintando la cara nomás. Sí, estaba pintando la cara. Yo pensé que era como tu mamá. ¿Verdad? Te equivoco. ¿Verdad? ¿Por qué? En realidad, pero... De hecho, ni siquiera me puse celoso. Era mamacita. Era mamacita. Sí, sí. Era una señora madura, pero bien bonita, sí. No, pero... La foto no se va a favorir. No, no, no. Se ve como que está pintando la cara. Sí, como tu mamá que te esté pintando la cara. Baito, siguen llegando comentarios con el hashtag sinuniformes. Aparecen acá, pero vamos a leer algunos. Sí, oye, con 1028 menciones, podemos definir un poquito las preferencias. Hay tendencia. Hay tendencia, sí. ¿Cuál es la tendencia? Son 1028 menciones, harto. Bailar K-Pop. ¿Bailar? Hasta ahora, el baile más difícil de K-Pop, la coreografía más difícil de K-Pop, elegida no por ti, por Julio. ¿Y quién es Julio? Todavía no sé quién es Julio. Oye, y además tendrás que ser personificado como uno de los tipos de K-Pop. Mira, voy a decir dos cosas. Una, me parece completamente injusto que yo tenga que cumplir una penitencia por irme de vacaciones. Y dos, la acepto en Julio. Mira, espera, tengo que decir algo. La noche es Julio. Porque la cosa es que te fuiste de vacaciones, pero te quedaste como una semana más, no sé qué, haciendo qué cosa. Oye, carotas. No, 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 acá en Chile. Bueno, deja de decir. Oye, encima llegó y más encima se tomó otra semana más, así que no, penitencia. Oye, voy a decir otra. Conocí también en el mundial unas amigas coreanas. Y por ende, no tengo ningún problema en acercarme más aún a esa cultura. Así que acepto, voy a bailar una coreografía K-Pop personificado. La próxima semana lo voy a ver y además, escuchen, porque desde la próxima semana tenemos un nuevo horario. Porque ustedes lo pidieron debido al éxito de Cine Uniforme, cambiamos de horario. ¿A cuál? Escuchen bien, agéndenlo. Desde el lunes, 14 de julio a las 3 de la mañana será... Nuestro único horario, no, no. Desde el 14, desde el 14 de julio a las 18 horas, damos inicio al horario prime. Escuchen y escuchen, ahora será después de Dragon Ball Z, antes del Detective Conan. Solo acá en Etcetera, 18 horas desde el próximo lunes en Etcetera TV sin Uniforme. Y yo me comprometo a darle la coreografía K-Pop, porque yo prometo, prometo hasta que lo cumpla. Oye, pero Julio, tu amiga japonesa, lo mismo, pero Julio será tu profesor y va a ser muy estricto. Muy estricto. Oye, ¿y Julio es chileno o...? Es chileno, pero... Es chileno coreano. Lleva el alma. Sí, lleva el alma. Oye, y esta fotografía la vamos a ver la próxima semana. Así es, la vamos a ver la próxima semana en el nuevo horario. Ya lo sabes, desde el lunes 14, una semana más, empezamos a las 18 horas. Vacaciones de invierno, para empezar a ver más vacaciones. Y ojo que se vienen sorpresas para ustedes, porque sí, cada vez más nos preparamos para ustedes, porque nos apoderamos de tu tarde, eres parte de nuestro programa. Nosotros estamos terminando, gracias por tus comentarios con Cine Uniforme Etc. Que ustedes sigan mandando sus fotografías. Que se vienen... Ojo. 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 Ojo.